Rendición de cuentas CESA, fortalecimiento a la gestión estatal y el alto gobierno. Hemos también desarrollado en consecuencia 1.867 asesorías a diferentes entidades públicas del orden territorial, a 170 municipios PDE y a 252 municipios que no hacen parte de los desarrollos de confoque territorial. En total hemos asistido a 422 municipios en los cuales hemos intervenido con asesorías puntuales o estructurales.